Hola a todas y bienvenidas a un nuevo video, un gusto nuevamente estar con ustedes y les traigo otro videito, es un set bastante sencillo pero en unas uñas estileto pues medianas de un tamaño mediano y pues bueno como pueden ver ya tengo mi tip pegado, obviamente ya tengo la uña previamente preparada y también ya tiene aplicadas las dos capitas de mi primer como voy a estar utilizando un tono bastante fuerte y que es bastante pigmentado voy a estar cubriendo la uña natural de mi clientita y esto con una capita bastante delgadita de acrílico cristal las perlas que tomo son bastante pequeñitas, simplemente es para cubrir, les repito, la uña natural, en ningún momento voy a engrosar ni el tip ni la uña esto lo voy a estar haciendo en todos los deditos de mi clienta como pueden ver la perlita la posiciono en área de cutícula y comienzo a sellar perfectamente bien, igual tenemos que cuidar que no toque piel y esto para que obviamente no tengamos desprendimientos de toda esa zona voy a estar aplicando mi glitter, este es el glitter tornasol de los que vienen solitos de fantasy nail es el, nuevamente les repito, el tornasol, este últimamente me lo han estado pidiendo bastante mis clientitas si se dan cuenta casi con una perlita cubro toda toda la uña igual hay que tener cuidado en zona de piel, en zona de cutícula no tocarla y si llegamos a tocarla ligeramente enseguida tenemos que limpiar como ven yo tomo la perla de acrílico cristal y la pongo obviamente en el glitter y ahí tomo el producto yo no hago la mezclita, yo ya me acomodo de esta manera, si ustedes no lo pueden hacer tomen un godete, un vasito o algo y hagan mezclita del glitter con el acrílico cristal para que ustedes no tengan que estar haciendo esto este glitter solamente lo voy a estar poniendo en los dedos anulares el otro dejé que secara, todavía no lo encapsulé, lo voy a estar encapsulando después de esto como lo van a estar viendo también me regreso a la otra mano y aquí es el momento en el que voy a encapsular hago primero esto porque el otro tono como ya les repetí al inicio es bastante pigmentado me va a ensuciar mi monómero entonces por eso siempre hago las cosas ya sea de glitter o sean colores más bajitos si voy a utilizar colores más pigmentados como el que van a estar viendo y esto pues para no desperdiciar monómero, no estamos para desperdiciar el monómero regreso nuevamente a la otra manito y voy nuevamente a encapsular el dedo anular tomo una perla bastante grandecita la jalo hacia los lados y después la barro hacia punta siempre debemos de cuidar la forma de nuestra uña, no debemos de deformarla y ahora sí voy a estar utilizando el tono uva mandala de fantasy nail la verdad es que se ve cafecito pero toda la gente cuando lo ve dice es café y yo no, esperen entonces este tenemos que tener mucho cuidado la primer perlita si se dan cuenta la tomo bastante pequeñita como es bastante pigmentado con tantito que toques la piel se hace un regadero y se ensucia y se ve bastante mal el trabajo entonces hay que tener bastante, bastante cuidado lo que me gusta es que como es bastante pigmentado con las perlitas bien pequeñitas no estoy desperdiciando demasiado producto y cubro muy muy bien la uña como saben después de que cubro ya completamente la uña tomo una última perlita bastante húmeda siempre siempre teniendo cuidado no tocar piel lo repito demasiado pero para aplicarla desde cutícula hasta punta y que no me quede ninguna división entre las perlitas que haya yo puesto vean lo bonito que se trabaja el acrílico la verdad es que a mí me gusta bastante es un acrílico que realmente si me piden bastante cuando es temporada de diciembre creo que es de los que más se me acaban pero sí, cuando por ejemplo lleguen a tocar tantito piel enseguida limpien aunque también con tantitito se va a manchar deben de tener bastante cuidado y lo voy a repetir muchísimo como pueden ver, vean la perlita tan pequeñita que es y casi prácticamente cubre toda la uña simplemente paso otras perlitas y esto para que no me quede translúcida no me quede transparente la uñita no se note como tal el tip pero vean, las perlitas son bastante, bastante pequeñas bueno, esto lo voy a estar haciendo en todas las demás uñas oigan, otra cosa que les quiero comentar es que tengo Instagram en donde estoy subiendo mis trabajos me encuentran como naomi.vergara y si gustan suscribirse y si gustan ver los trabajos que voy realizando como ya se los dije en el video anterior no todos los puedo grabar no me da tiempo pero los que pueda si se los voy a ir grabando y se los voy a ir compartiendo en esta plataforma después de haber terminado de aplicar mi color voy a estar encapsulando si se dan cuenta quedó bastante manchado mi monómero demasiado color pero no lo cambio porque cuando mi pincel toca el acrílico la superficie de la uña con este color igual me lo va a seguir manchando entonces lo veo innecesario y esto lo he aprendido en el poco tiempo que llevo en esto de las uñas porque luego lo hacía entonces desperdiciaba yo y al final siempre me quedaba igual pigmentado entonces lo hago de esta manera si se dan cuenta humedezco la superficie de la uña y después tomo mi perlita de acrílico cristal y esto es para que no me queden burbujitas en el acrílico y no se vea pues feíto el trabajo y las perlas que tomo son bastante grandecitas y si se dan cuenta el dedo de mi clienta lo tengo mirando hacia el suelo para que el acrílico cristal tome consistencia y se acomode perfectamente igual esto lo voy a estar haciendo en todas, todas las uñitas vamos a ver Les omití el limado y esto para no alargar simplemente les quería compartir como tal el set Pero después de que esté completamente seco el acrílico voy a limar y voy a pulir todas las uñas Después de haber hecho lo anterior voy a retirar con mi bledo todo el exceso de polvo y con mi vasita y mi limpiador En este caso Sinergy Wipe voy a estar limpiando muy muy bien las uñas que no me quede nada de polvito ni nada Todas las uñas color uva van a ir en mate y aquí ya estoy aplicando mi top coat mate Y la única que va a ir brillosita es la del dedo anular que es la de glitter Después de esto voy a pasar a curar la lámpara por 45 segundos Esto es por mi lámpara depende de tu lámpara va a ser el tiempo de curado Aquí ya voy a aplicar mi finish Lo mismo voy a estar haciendo con mi otra manita e igual voy a pasar a curar a la lámpara por los 45 segundos Y bueno pues prácticamente esto es el videito Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado Y que les sirva de algo lo que les comparto Después paso tantito mi gasita con mi limpiador No tiene capa de inhibición pero simplemente ya me acostumbré a hacerlo Pongo mi aceite de cutícula voy a estar dando un leve masaje en esta zona Y prácticamente ya terminé con el video Aquí le paso tantito en la uña y es que voy a tomar foto y pues no quiero que se me vea el aceite de cutícula Entonces nada más es lo que hago Y pues bueno prácticamente como les digo esto es todo Espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente video Que la pasen muy muy bien este fin de semana Así que ya me voy, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!